Música 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 Cuantos mil tres son? Tres ¡Loma, weón! ¡Loma, weón! ¡Loma, weón! Y aquí salimos... ¡Loma, weón! ¡Loma, weón! ¡Loma, weón! ¡Loma, weón! ¡Loma, weón! ¡Loma, weón! ¡Mira! ¡What's up! ¿Qué tal esas caras? ¡Coño! Esta vaina pega... ¡Y esta vaina! ¿Entiendes? No, pero tiene que ser... No, no, muestra estabilidad así, así. No, no, no. Hazlo fuerte. Hazlo fuerte. Es el modo difícil. No, el otro. Ok. ¿Qué? 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 Miren, creo que nos tenemos que ir ya, bro. Sí. Oye, pa. Cuidado, malito. Cuidado, malito. ¿Está abierto el bar? Dime que sí. Cuidado, cuidado. ¿Está abierto el bar? ¿Está abierto el bar, Daniel? Están haciendo pipí. Buena. 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 ¿Dónde es un peo fuerte ahorita, bro? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Entiendes? No, 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 no. Mira, bro, mira el pelo. Es un estilo, pa. Es el que yo te diga, me lo hizo Daniel, pero... Cultura es tu amigo. Territa aquí. El que fuera más de un poco. ¡Purdo, maryo! La literita que ya estaba pegada por nosotros, reparada por... Por el... Por el... Por Super Dani. Mira el video. Los pocos de rock que tenías los mataste, boludo. Sí, bro. Esto es quiso. No, maryo, ¿qué te va a quedar? ¡Ay, se va a popar, maryo! ¡Muchas gracias! No, me voy a ir al lado, perico. Mira, yo me llamo, ¿eh? Está en la edad que está con la policía. Y ya está. Y ya está. Un poco de comunicación, todo esto. Un poco de comunicación, todo esto. ¿Qué estábamos haciendo? Por aquí llamamos y decían que lo que había era horroroso. La casa. Un horroroso. Ah, porque estaba tocando una... Por lo que había era pura gente. Hasta uno se iba viendo y me dijo que era raro. La fiesta es. No sé de dónde. No solo ve sino que hablan. Había pura gente de... Bueno, no sé de dónde se va. Si ya no me caen en ese tema, qué sé yo qué más tarde. De verdad. Si ya es un problema de discriminación, por un gusto... Porque me cuento que si fuera una fiesta de bochoneros, entonces se puede si se puede amanecernos, no pasa nada. Que si es justo, de que a las 4 de la mañana se ponga un gusto. Yo estoy consciente de que... ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!